¡Hey muy bien esto fue aquí! Soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo de una cosa muy muy pedida por muchos de vosotros y es en qué me gasto la piedra roja y si me compro la piedra morada o la azul, en qué me la gasto, qué personaje es mejor, etc. Sé que hay bastantes vídeos de esto y yo creo que me suena que en un pasado hice algo del estilo pero evidentemente los personajes han cambiado un poco y los personajes han salido nuevos y tal así que creo que es buena idea hacerlo y que de una vez por todas quede claro, aunque seguramente va a haber gente preguntándolo ya que la última opinión es vuestra, depende de la cuenta que tengáis y todo eso entonces, antes de que lo volváis a preguntar en los comentarios, que ya sé que estáis ahí en plan preguntando a saco ¿Cuándo salen los LR finalmente? ¿Saldrán hoy? ¿Habrá directo hoy? Parece ser que van a meter en el mantenimiento hoy, pero se va a alargar hasta mañana concretamente en España serían las 7 de la mañana, 8 de la mañana, de mañana del lunes con lo cual directo lo haré por la tarde de mañana, es decir, 7, 8 de la tarde en España depende de donde seáis de América, pues sabéis que hay diferente hora pero para que seáis ni idea, el directo quizá irte a la voz rus, más o menos por esa hora incluso una hora más tarde, más o menos, para que tengáis un poco pillado el asunto, ¿no? y luego pues en Estados Unidos creo que era a las 10 de la noche o algo así cuando termina el mantenimiento, así que seguramente veréis un montón de gente americana y tal o gente que madrugue mucho por la mañana, pero yo me voy a esperar al horario bueno, ¿vale? para que estemos todos, cuanto más estemos mejor, me esperaré con todas las ansias, ¿no? y para tirar, pero bueno, en este caso lo que he hecho, ¿vale? o lo que voy a hacer, mejor dicho, porque ya no lo he grabado es... hablaos de todos los personajes en general un poco tampoco me quiero detener mucho con cada uno de ellos porque son muchos y decíos cuáles son los mejores para comprar de hecho, he hecho una lista, es decir, me he hecho una imagen en el Photoshop muy sencilla tampoco me he comido la cabeza ordenando los personajes de mejor a peor, en mi opinión según, pues por ejemplo, en qué equipo se pueden meter si es bueno como líder, si él individualmente es bueno o, por ejemplo, tiene otras versiones de él mismo mejor así que creo que es buena idea este ranking que he hecho para que veáis un poquito, en general, mi opinión sobre los usos que tiene la carta y todo eso entonces, en primer lugar, tenemos la piedra roja luego tenemos la piedra azul y luego tenemos la piedra morada ¿cómo se consigue ganar una de estas? bien, la piedra roja la regalan a todo el mundo se podrán conseguir más en un futuro posiblemente con el torneo próximo aunque no os lo digo 100% pero puede ser que con el siguiente torneo nos den otra esta es gratis, ¿vale? no hay que comprarla la de abajo, la azul esta no os recomiendo que la compréis porque los personajes que hay no son muy buenos actualmente y es muy cara, ¿vale? se vende en el tesoro de pilaf esta se vendía en el aniversario pasado normal, en plan en packs de piedras pero ahora te la venden en el tesoro de pilaf y es muy, muy cara así que, personalmente, no vamos, o sea, no os recomiendo absolutamente nada que la compréis pero si la queréis comprar, igualmente dedicaré unos pocos minutos también del vídeo hablar de estos señores muy por encima, ¿vale? muy, muy por encima y por último la Premium Superstone esta es la que te dan por comprar el pack de 77 piedras esta estará disponible hoy a las 10 en Estados Unidos mañana a las 7, 8 de la mañana cuando salgan los LR, ¿vale? o sea, esto va a estar disponible a la vez que los LR así que, si queréis comprarla, ¿vale? si tenéis ahorrado y queréis comprar porque te dan 77 piedras normales y esta también vamos a hablar de los 10 personajes que puedes elegir con esta piedra ya que son los 10 negocios libres y la mayoría de ellos, por no decir todos, son muy buenos aunque, evidentemente, hay algunos que son muchísimo mejores que otros, ¿no? por las utilidades que tienen y porque, idealmente, son muy buenos así que, eso va a matar el vídeo, ¿no? así que, si os parece, vamos a empezar con el primero tenemos aquí a este Goku que directamente vamos a ir a Sudokan para hablar de él por supuesto, ¿vale? sabéis que tiene Strain Z Awakened estos 5 personajes tienen o tendrán, mejor dicho porque el único que falta es Gohan en la japonesa pero Cell y Freezer en la japonesa ya lo tienen todos tienen o tendrán Strain Z Awakened Strain Z Awakened es como mejorar la carta a un nivel superior dándole más nivel, como estáis viendo dándole una habilidad de líder nueva habilidades nuevas en el superataque en la pasiva enlaces iguales pero, como veis, aumenta mucho de estadísticas, ¿vale? así que, en resumen, para los que nunca habéis visto esa página, ¿vale? sobre todo, estas stats son de la carta base y estas son con el Strain Z Awakened la habilidad pasiva que tiene el superataque la habilidad de líder costa y todo eso lo tenéis por aquí arriba, ¿no? información muy completa, ¿vale? esta carta la recomiendo que la compréis si tenéis equipo para ella, ¿sí? ¿por qué? porque está en Majin Buu Saga está en Super Saiyan 3 está en Pure Saiyan y está en Full Power está dentro de 4 categorías es una carta que os puede valer para un montón de cosas su evento es relativamente complicado de Strain Z Awakened también hay que tener en cuenta que si la cogéis quiere decir que en un futuro podréis hacer su evento su evento necesitáis guerreros revividos para poder hacerlo medianamente bien aunque os puede carrelear algún Devilman pero eso es complicado así que, bueno sobre todo porque su habilidad pasiva cambia y es un atacante muy bueno aparte de la defensa que obtiene también está bastante bien hace mucho daño y baja la defensa con el superataque estadísticas muy buenas con el Strain Z Awakened así que ¿carta recomendable? personalmente, sí bien pasemos con la siguiente lo mismo esta es la que te dan pero la subimos por aquí a esta esta también esta es la japonesa tiene el Strain Z Awakened en la global de momento no pero bueno lo mismo, ¿vale? le cambia todo como os he explicado ¿qué es lo que hace el Strain Z Awakened? bien, causa daño inmenso y te curas un 10% de vida por superataque está muy bien la verdad o sea que te puedas pegar y encima curar está muy muy bien y luego por cada orbe obtienes 15% de ataque y defensa esto quiere decir por ejemplo que si coges digamos 6 orbes pues multiplicamos sería un 90% de ambas estadísticas cosa que está muy bien con las stats que tiene este Cell que son bastante altas solo con 6 orbes ojo si cogéis más esto puede ser una absoluta pasada tanto ataque como defensa y luego tenemos por cada esfera bueno por cada rainbow obtenida digamos tiene otro extra de ki que tampoco es que le haga mega falta pero le viene bien también así que oye enlaces bastante buenos como os digo y estadísticas como veis bastante altas bastante agresivo y también bastante buen defensor así que para mi carta recomendada si tenéis equipo para ello que por cierto está en resurrected warriors y full power y en un futuro es evidente que saldrá categoría de androides así que también estará así que os haga de Cell también puede estar así que puede que en un futuro esté dentro de 4 categorías o como mínimo de 3 personalmente la recomiendo sí muchísimo es muy buena incluso puede que la recomiende depende de qué circunstancias por encima del goku pero bueno vamos a ir con la siguiente voy a quitar esto de por aquí vamos a ir con el único que de momento no sabemos cuál es su strength z awaken como estáis viendo por aquí ni siquiera está puesto porque es que no se sabe cuál es su habilidad pasiva de momento es mala porque en vez de porcentaje suma esto quiere decir que no incremento tanto como las demás pero bueno vamos a ir directamente a su esto vale para que veáis que está sin poner que no lo había dado pero vamos que es esta vale es un poquito mejor pero lo más probable es que sea muy parecido obteniendo ki y obteniendo ataque pero de manera porcentual stats bastante buenas pero qué es lo que pasa con esta carta cuál es el problema que existe ultimate gohan este r que es mucho mejor y será mucho mejor posiblemente que este con el strength z awaken así que personalmente lo recomiendo no lo bueno es que está dentro de ibris saiyan y majin busaga cuál es el problema que si tú tienes el otro gohan en majin busaga seguramente vas a poner al otro gohan y si en ibris saiyan no lo puedes poner porque el líder de ibris saiyan casualmente es el otro ultimate gohan así que estaría dentro de una categoría y es sobrepasada por otra carta que tiene su mismo nombre así que la recomiendo personalmente no por cierto una cosa que no he dicho ahora que estamos hablando de cartas mejores que ellas mismas este goku es sobrepasado por el goku lr super saiyan 3 el tech así que si tenéis el goku super saiyan 3 lr tech va por encima de esta evidentemente ya que es un pedazo de lr pero bueno continuamos aquí tenemos al que yo diría que es una opción que tenéis que coger sí o sí si no le tenéis o si no tenéis a broly lr y me preguntaréis por qué bien pues vamos a ir a su awaken y en este caso la habilidad de líder como ya sabéis es la misma pero que es lo bueno de esta carta cuando ataca obtiene un 80% ataque y defensa que con sus stats que son super altas es muy bueno y aparte de eso causa daño supremo a todos los enemigos y incrementa su ataque durante 3 turnos esto es un lo estoy diciendo por aquí 50% así que tendríamos por cada super ataque un 130% de ataque y un 80% de defensa es una bestia es la mejor de todas en mi opinión y si no tenéis al LR que evidentemente el LR es mejor que este aunque defensivamente este es mejor que el LR recomiendo que lo pilléis sí o sí ¿por qué? porque aparte de estar en movibosses pure saiyan full power que son muy buenas categorías son muy muy buenas categorías también lo puedes meter en un equipo de villanos como llevo yo y aparte de eso pega todo el mundo que esto que quiere decir que para torneos es una carta imprescindible si no tenéis nadie que pegue múltiple en torneos que os carregle esta carta os carreglea la habéis visto en mis directos o sea esta carta hace carro así que si no la tenéis a por esta cuidado eso sí tenéis que hacer el Strain Z Awaken y su evento tenéis que llevar saiyan híbridos pero bueno no es tan difícil como el del Goku creo así que se puede hacer perfectamente yo lo paso sin tener al Gohan así que lo podéis hacer con doble super bellito o lo que sea pero bueno aquí lo tenéis chavales personalmente carta súper recomendada y vamos con el último de estos cuatro bueno de estos cinco mejor dicho ¿no? Freezer full power bien vamos a Sudokan Awaken con el Strain Z Awaken ya este esta es la japonesa al igual que el Cell pero en la global todavía no lo tenemos este se farmeará con el Gohan que está farmeable ahora por eso os recomiendo que lo hagáis ¿vale? ya que nos va a facilitar mucho las cosas y bueno como estáis viendo causa daño inmenso al enemigo sube la defensa y tiene ataque 120% cuando es super ataque 3 de ki y defensa 30% como primer atacante en el turno como veis su Strain Z Awaken no cambia demasiado es más o menos igual simplemente un poco más defensivo y evidentemente obtiene más estadísticas bueno en general Planet Namek Saga que no es una gran categoría sinceramente y Full Power que es muy buena categoría pero el problema de este señor es que necesita compañeros muy específicos la verdad como por ejemplo Golden Freezer y tal o sea otro Freezer es lo mejor que le va y no es que encaje tampoco 100% en demasiados equipos es buena evidentemente sí y puede encajar en varios equipos pero la veo inferior a algunas de las que hemos mencionado anteriormente así que la recomiendo pues evidentemente yo este señor lo tengo al 100% ¿vale? o sea yo lo tengo al 100% no necesito más cogerlo pero lo recomiendo es muy buen pegador hace mucho daño pero hay opciones mejores así que bueno en definitiva ¿vale? en definitiva voy a poneros ahora mismo después de haber hablado bueno vamos a mencionar antes de poner la imagen sobre estos de por aquí el tercer set de personajes que son los de Family Kamehameha ¿lo recomiendo comprar? no porque estos en la japonesa los regalaron en un futuro en una festividad que hubo así que además tendrán todos en Z Awakened ¿son malos? no pero los van a poner gratis y son personajes que muchos de vosotros ya tendréis seguro y creo que además mirando por encima esto respecto a estos hay varios de estos que considero que son mejores con lo cual nos va a incluir en el top digamos de la lista y los que tenemos aquí el único que me voy a detener es este Vegetta porque los demás este Buu no es mal support pero no vale la pena este Yanenba es sobrepasado por el STR y aún así el STR no es que sea muy usado y el Bills no se usa es sobrepasado por el Int y es que ya os digo no se usa tampoco así que el único que voy a incluir para hacer un top 6 de la piedra roja va a ser a este Vegetta que lo vamos a ver rápidamente porque este Vegetta si digo que puede llegar a merecer la pena porque es uno de los mejores tanques del juego reduce daño a recibir un 80% durante 7 turnos es un señor que hace carro en la Super Battle Royale aparte de que como veis puede ir en Super Saiyan 3 y en Pure Saiyan es una carta totalmente defensiva con esto no vais a hacer daño pero es una carta que te puede ayudar en eventos complicados además de que tiene alta probabilidad de stunear al enemigo un 50% concretamente estadísticas como os digo que no son del todo malas pero claro es que este señor no se centra en pegar porque no tiene boost de ataque pero por lo demás es un gran defensor de los mejores del juego y aparte stunea así que recomendación pues si si os hace falta y tenéis todo lo demás y nos interesa pues ir a por ello así que por aquí vamos a ir rápidamente con el top que he hecho vale de mejor a peor de las bueno ya lo estáis viendo vale de las cartas en mi opinión he puesto primero a Broly esto es en plan un top de si no tenéis ninguno o habéis empezado a jugar a ver también está que si habéis empezado a jugar a los 30th Awakening a lo mejor no los podéis hacer pero en general si no estáis vamos si no tenéis nada 100% claro en primer lugar diría que miréis vuestros equipos y a partir de aquí modifiquéis un poco los puestos por prioridades pero como estáis viendo he puesto en primer lugar al Broly porque es que es evidente que vale para un montón de cosas está dentro de varias categorías es el mejor estadísticamente de todos y su pasiva también es de las mejores de todos así que personalmente va primero en segundo lugar podría haber puesto al Goku pero ha puesto al Cell ¿por qué? porque el Cell en general ahora mismo no tiene ninguna carta superior a él en principio vale sí que es verdad que ha salido en la japonesa pero no es no es igual porque es de GT y además entra dentro de varias categorías entrará en un futuro dentro de varias categorías su pasiva es buenísima te curas defiendes es multiusos vale lo pongo superior al Goku porque el Goku no es que sea malo ni mucho menos yo lo tengo y lo uso pero como os he dicho se sobrepasa por el LR en caso de que lo tengáis y también es verdad que no es tan defensivo como el Cell y el Cell puede llegar a hacer mucho más daño depende de los orbes que cojas así que tiene más potencial el Cell que el Goku pero ojo no quiere decir que el Goku sea malo y el Goku entra dentro de muchas categorías así que este puesto es un poco así sabéis en plan opinión pero podéis coger al Goku perfectamente por encima del Cell si tenéis dudas y luego sí que es verdad que está más claro que el anteúltimo va a ser Freezer porque ya os he dicho que no es que sea del todo malo pero comparado con los demás es inferior y encima no pega tanto en muchos equipos así que pues ahí se queda y por último como no sabemos cómo va a ser de momento y como además de eso es sobrepasado por el Ultimate Gohan tanto en su categoría como por bueno como en la de Saiyan Híbridos lo único bueno perdón la de Majin Busaga aparte de que lo único viable sería ponerlo en Super Int pues creo que se va a quedar Gohan en el último puesto sinceramente así que estos son los de la piedra roja ordenado bueno el último puesto he puesto al Vegeta vale o sea de estos 5 y luego el Vegeta lo he puesto en el último lugar en el sexto porque es inferior a todos los demás y simplemente sirve como tanque es decir es para eso y ya está por eso lo he puesto en el último puesto que es malo no pero lo he puesto ahí porque solo sirve para eso concretamente así que bueno pues que sepáis que este es el ranking finalmente que he hecho en caso de que tengáis dudas pero ya os he hablado individualmente de cada una las posibilidades que tiene y en función de lo que vosotros tengáis tenéis que elegirlas bien moviéndonos ahora un poco con el tema de la piedra azul no voy a pararme demasiado los personajes os los voy a decir por encima de hecho no he preparado ni siquiera un ranking son los líderes vamos a decir antiguos los más antiguos son estos pero los antiguos en plan que salieron después son estos que es lo que pasa con la mayoría de estas cartas que al igual que le pasa a Wuhan son sobrepasados por versiones mejoradas que hay en el juego excepto Wuhan que lo más probable es que nada en la japonesa saquen alguna carta de Wuhan o algo por el estilo así que si tenéis la piedra azul y no tenéis a Wuhan sugiero que compréis a Wuhan luego sinceramente de todos los demás diría que el super vellito yo lo sigo usando porque no tengo el otro pero porque lo tengo al 100% y es muy bueno así que también el super vellito si no lo tenéis o queréis algún duplicado es una carta bastante buena aunque evidentemente es sobrepasado por el phi que ya hay luego de por aquí yo diría que Omega está bastante bien también pero volvemos a lo mismo este Omega es mucho peor que el phi que hay en el juego actualmente así que por eso es un poco absurdo y luego diría que el Gotenx pero le pasa exactamente lo mismo que es sobrepasado por el que veremos luego que es el Gotenx super saiyan 3 físico líder de que phi y por último diría que Broly que no es del todo malo pero volvemos a lo mismo Broly o sea el Broly este se mea en este o sea pero vamos absurdamente y el LR más de lo mismo se mea en este así que tiene varios rivales a los que afrontar no es una mala carta ninguna de ellas es realmente una mala carta si tú la pones en un equipo puede llegar a funcionar pero yo de aquí me quedo con el Wuhan aún así ya os he dicho que no la compréis mi opinión es que no la compréis yo cogería si o si de si la tenéis Wuhan y si no super vellito los demás los ingenuaría un poco porque no tienen demasiada importancia actualmente en el juego y nos movemos ya rápidamente con la polémica piedra morada porque aquí ya va a haber varias opciones y voy a pasar muy rápido por cada uno de ellos porque si no ya el vídeo se está haciendo largo ¿vale? porque me he parado mucho por esto porque esto sirve a todo el mundo y ahora esto va a servir a una poca gente que quiera comprarse la piedra morada esto no le va a servir prácticamente a nadie porque eso lo pasa muy muy por encima pero vamos a ir uno a uno los personajes y luego os voy a dar un ranking de los que personalmente me compraría yo en orden en función a como os he dicho sus categorías su importancia su equipo como habilidad de líder y todo eso bien pues vamos a comenzar vamos a comenzar con el super saiyan 4 vegetita que estos no tienen este receta así que es mucho más fácil de explicar ataque y defensa 120% gran posibilidad de evadir el super ataque enemigo y de conterearlo con un 300% de poder además de que su super ataque baja la defensa enemiga muy buenas estadísticas dentro de la categoría de south dragon saga y de pure saiyans así que no es mala carta evidentemente es muy buena la única pega que le pongo a este señor es que su equipo super agil no es del todo bueno o sea en general yo diría que es muy buena carta pero funciona pues tanto en un equipo de héroes es decir con el vellito tech el vellito blue tech de líder o en south dragon saga o en pure saiyan son unas categorías muy buenas para él así que si la tenéis la podéis meter en cualquiera de las dos que va a funcionar hiper bien carta recomendada para comprar si pero tengo miedo de que saquen otro vegeta ya que han sacado otro goku a lo mejor saquen otro vegeta que sea mejor que este si no lo tenéis evidentemente irá por él o sea yo me lo compraría pero yo lo tengo y no lo uso demasiado de momento hasta que salga bueno en south dragon saga lo uso pero en pure saiyan como no salió no lo uso así que bueno es carta recomendada si vamos a pasar con la siguiente este señor este goku es bastante bueno o sea este es farmeable vale se farmea con este ya que lo hemos pulsado pero bueno este es el que se obtiene gratuitamente en el evento de goku este señor yo lo tengo con dos o tres duplicados y me parece una gran carta porque al igual que pasa con el el agl no confundir este es ángel se pueden meter los dos en el mismo equipo que lo tengáis claro está dentro de resurrected warriors de majin bu saga de super saiyan 3 de pure saiyans es una carta muy muy buena como estáis viendo ataque 120% y por cada orbe rainbow que cojas un 20% extra se pueden coger hasta 5 rainbow pero es hiper raro que pase así que lo normal sería como máximo coger 4 pero os digo se puede coger 5 pero es muy raro además de que puedes tunear aunque es raro y hace daño inmenso recomendada su compra si no la tenéis porque como os digo su equipo super tech es bastante bueno de los mejores que hay de monotipo digamos actualmente y además de eso tiene muy buenos enlaces entra dentro un montón de categorías y su habilidad pasiva está bastante guay así que recomendada su compra pues la verdad si continuamos este señor es una bestia vale yo lo tengo al 100% con lo cual puedo hablar con cabeza sobre lo que puede llegar a hacer este tío en primer lugar su habilidad de líder es para super int eso quiere decir que tiene el mejor equipo monotipo del juego en mi opinión porque está bellito lr está el más bueno super saiyan 3 bardock está el goku ultra instint está el gohan lr hay un montón de cartazas que puedes meter en este equipo y que pueden ir muy bien entre ellos además además de eso vale no solo por esto sino porque bueno está dentro de la categoría de fusión es el mejor compañero de gogueta lr el mejor o sea sin ningún tipo de duda juntos son unas máquinas de matar espectaculares 120% de ataque y es siempre efectivo contra todos los tipos esto quiere decir que siempre vas a golpear con efectividad es decir vas a hacer daño extra y además de eso no solo con eso baja el ataque y la defensa sobre todo el ataque es importante del enemigo estadísticas además de eso bastante altas o sea para mi el mejor o sea ya lo adelanto para mi es el mejor si no lo tenéis ni lo penséis lo único que flojeas en categorías pero su equipo de superint es buenísimo en un equipo de héroes es imprescindible y en un equipo de fusiones es imprescindible así que supera su versión STR pero por todo vamos absolutamente por todo seguimos Goku Super Saiyan 4 este tenemos un poquito de dilema porque bueno en la japonesa tiene una carta nueva que es mucho mejor bueno mucho no pero es mejor que él lo que pasa es que su equipo Super STR personalmente pienso que sí que es verdad que es de los mejores del juego junto con el de Gogeta luego además que su habilidad pasiva como estáis viendo 150% además como Vegeta puede contrarrear superataques causa daño inmenso y sube la defensa por 6 turnos aunque es muy poco lo que sube de defensa es como el Vegeta pero más agresivo digamos entonces categorías pues en Pure Saiyan simplemente ahora mismo el otro estará en full power el nuevo así que recomiendo su compra si tenéis otras opciones mejor no pero sí o sea como carta es buena y os puede valer para hacer su equipo de Super STR es muy bueno si tenéis las cartas adecuadas y además de eso pues él puede ir en varios equipos pero lo que os digo será superado por su otra versión así que no es del todo recomendable que le hagáis pero igualmente está bastante bien vale pues seguimos por aquí chavales tenemos al Gotenks Super Saiyan 3 para mí otra maldita bestia junto con el Super Gogeta su equipo Super Fii también es muy bueno no es de lo a ver depende que cartas tengas evidentemente como está Trunks LR y tal y el vellito antiguo y todo eso está guay y el Super Vegito nuevo pero bueno es un equipo bastante bueno como os digo y aparte este señor tiene diferentes super ataques como sabéis si le cargáis 11 de ki es el mejor de todos el de 11 pero los demás tampoco son malos y luego como estáis viendo tiene un 140% bueno este es el base vale pero este tiene un 180% cuando durante 7 turnos y le baja un poco la defensa pero vamos es una bestia pegando yo lo tengo con 3 duplicados y es de las mejores cartas que tengo aparte de eso está dentro de un montonazo de categorías fusiones Saiyan Hibridos Majin Buu Saga Super Saiyan 3 posiblemente junto con el Super Gogeta los dos mejores que hay para elegir si no lo tenéis y además yo no lo voy a coger porque ya tengo como os digo 3 pero vamos que si lo subo al 100% esto sería ya una risa así que sí compra recomendada porque no creo que se ha superado nunca por una carta de su mismo nombre así que al lío continuamos posiblemente una de las peores de las que tenemos por aquí el número de Super 17 porque es que no está dentro de ninguna categoría su equipo Super AG bueno Extrema GL perdón es el peor equipo yo creo de monotipo que hay o de los peores es concretamente un equipo que necesita las cartas específicas para que funcione y aún así es superado por los demás y aparte de eso bueno su habilidad pasiva y su habilidad super ataque no son malos es decir daño recibido menos 40% ataque 30% por cada ataque recibido hasta 120% es malo no o sea yo este tío lo querría tener para meterlo en mi equipo de villanos pero como os digo personalmente no lo quiero no lo quiero coger porque tengo otra prioridad más importante y sí que es verdad que puede que esté en futuro dentro de la categoría de androides cuando salga pero y será una carta que debería estar sí o sí pero comparándolo con los demás no recomiendo su compra sinceramente vale vamos a ir con otro que también está un poquito aquí tapado que a mí me gusta mucho pero que sí que es verdad que flojea un poco su equipo Extreme Tech pasa lo mismo un poco que Super 17 es de los peores no porque las cartas que tenga sean malas sino porque realmente las opciones que hay son esas y ya está yo me lo puedo hacer porque tengo por ejemplo Black LR y tal pero no todo el mundo lo tiene así que bueno igualmente este señor tiene una pequeña pega y es que tiene un ataque del 100% está muy bien y es el mejor pegador de todos el mejor nooker digamos porque recibe daño por orbe pero claro baja la defensa que es lo que pasa que por cada orbe que obtienes bajas la defensa si coges 30 orbes creo que es lo máximo te puedes poner con un menos 300% de defensa es decir te bajará a cero incluso no sé si puede llegar a ser negativo así que lo más probable es que te maten eso sí vas a pegar muy fuerte porque vas a tener este boost más este pero el problema es ese lo bueno dentro de pure Saiyans y de Super Saiyan 3 está bastante bien pero no recomiendo del todo su compra si os falta este y lo queréis o sea si es buena carta evidentemente todas las cartas que hay aquí son buenas pero lo mismo comparado con los demás pues no está del todo bien las estadísticas son bastante buenas pero bueno vamos a pasar con el siguiente que nos quedan tres tenemos al Kizbu esta carta la verdad es que tiene un par de problemas pero opino que es bastante buena a mí por lo menos me funciona súper bien siempre me gusta mucho y bueno es el líder del Xtreme Int pasa un poco como Super 17 y como el Broly que como equipo Int o sea Xtreme es ligeramente mejor a esos pero tienes que tener las cartas específicas y es un equipo que flojea muchísimo de kit tienes que ponerte varios support y tal para que funcione esta carta causa daño inmenso y te cura un 12% esto está de putísima madre y tiene un 170% de ataque siempre y cuando el 30% de vida o superior es decir de normal tiene un 100% pero si no la añada un 70% está dentro de Resorted Warriors de Majin Buu Saga y funciona súper bien en un equipo con algún Black de por ejemplo el Rosace Str porque le da Ki que es lo que le falta ya que no tiene este es el problema que tiene este Buu no tiene ningún enlace de Ki ni uno cero enlaces de Ki así que tiene que recibir Ki de support porque si no va a ser bastante complicado cargar siempre su super ataque pero por lo demás yo lo tengo con creo que dos o tres duplicados y pega súper fuerte o sea es muy bueno además como os digo va en un par de categorías que funciona bastante guay sobre todo en Majin Buu Saga a lo mejor no es buena idea meterlo porque es más de tipo súper que otra cosa pero si tenéis un Buu Han de compañero bien lo único como os digo vais a sufrir un poco de Ki pero eso si metéis algún support que os ayude no va a pasar absolutamente nada así que compra recomendada si no lo tenéis si, si queréis hacer un equipo en torno a él no del todo pero como complemento para otros equipos funciona bastante bien y bueno vamos a pasar por aquí con el Tito Yanemba que bueno este Yanemba ha envejecido un poco mal es una carta muy poco valorada a mí me gusta mucho pero el problema que tiene es que su equipo está de puta madre porque es el líder del Broly LR o del otro Broly para hacer torneos está muy bien o sea es una carta muy buena y bueno como estáis viendo ataque 80% guardia activada contra todos los tipos eso quiere decir que es lo contrario que Super Jogueta es decir se defiende siempre bien contra todo el mundo lo que pasa que no tiene ningún aumento de defensa también es verdad que tiene probabilidad de media de evadir el super ataque enemigo cosa que está bien porque evitas daño pero claro esta carta es muy completa y a mí me gusta mucho cuando la utilizo pero no tiene demasiados buenos compañeros en general y su equipo pasa lo mismo que los demás tiene que ser muy específico para que el equipo 100% funcione entonces luego está dentro de la categoría Moivoses que aquí sí que se le puede meter y va espectacularmente bien pero es una carta que ha envejecido un poco mal igualmente es una carta que me gusta pero hay mejores opciones para comprar con la piedra no me parece malo pero hay mejores opciones y por último vamos con para mí el mejor de todos los villanos seguramente de todos los que hay con la piedra monada Cooler ya que solo está en la categoría de Moivoses pero su equipo Extreme Fi es el mejor Extreme Monotipo que hay en mi opinión o de los mejores que se pueden hacer es muy bestia el equipo que te puedes ver con este señor y bueno tiene como veis ataque y defensa 70% y lanza bueno este es el normal creo que es un 100 el 100 con el Dokkan y luego lanza un ataque que puede ser super ataque es decir lanza el normal y luego puede lanzar un adicional que puede ser super ataque y nada pues baja mucho la defensa tiene un montón de enlaces que pega muy bien con un montón de gente del equipo se le puede meter en un equipo de villanos perfectamente va muy bien con un montón de gente además es buen compañero de Freezer así que recomiendo su compra pues sí de hecho yo es el que me voy a comprar o sea os lo spoileo ya yo me voy a comprar este señor porque no lo tengo me vale para varios equipos y además puedo hacerme un equipo muy fuerte de monotipo para la Super Battle Royale en torno a él así que nada personalmente chavales yo me voy a comprar este que justamente ha sido el último que he hablado lo tengo muy muy claro que me voy a comprar ese ya que solo me faltan Super 17 y este y evidentemente como os voy a colocar por aquí a continuación pues aquí tenemos el ranking que me lo voy a poner aquí delante para verlo con vosotros sino que no me confunda vale pues tenemos como veis he puesto los 5 primeros los 5 Super y los 5 últimos los 5 Extreme ha quedado así pero personalmente creo que es por todas las posibilidades que ofrecen las cartas ya que actualmente están más dentro del meta los tipos Super que los tipos Extreme que ojo hay algunos tipos Extreme como Black o LR que entran dentro de muchísimos equipos pero casualmente no están aquí también es verdad antes de pasar con este top que depende mucho como ya os he dicho del tipo de equipo que tengáis vosotros y también si queréis hacer una Super Battle Royale en concreto y os hace falta ese líder evidentemente tendréis que coger esa carta si queréis hacer ese Super Battle Royale pero en este top lo que he ordenado es en función a lo bueno que es como os digo su habilidad de líder sus posibilidades dentro de varios equipos y en general el equipo que te puedes armar en torno a él así que nada pues eso los puestos pueden alterarse en función de vuestras necesidades pero yo de manera neutral teniendo la mayoría de estos personajes y habiendo jugado bastante al juego mi opinión es esta y es una opinión y cada uno tendrá su opinión ¿vale? por eso es muy difícil ordenar justamente 100% todas las cartas pero bueno ¿qué es lo que he hecho? ¿vale? bueno pues ordenado en primer lugar creo que no hay duda que tiene que ser Super Gogeta porque es el compañero ideal del Gogeta LR es buenísimo su equipo es el mejor monotipo creo que tiene varios motivos lo único que aflojea son las categorías que tiene pero la categoría que está es de las mejores del juego así que creo que me les he puesto número 1 porque es una pedazo de carta y ya os digo yo que esto revienta muchísimo si no lo tenéis compra obligada para mí luego tendríamos el Goten Super Saiyan 3 ¿por qué? porque su equipo es bueno él es muy bueno individualmente de aquí es de los que más daño o el que más daño tiene y aparte de eso está dentro de varias categorías y encaja muy bien en todas así que personalmente recomiendo su compra sí y de hecho como os digo puede que sea mejor que Gogeta depende de qué equipo queráis llenar con él si tenéis varios equipos y os falta hueco este señor entra en un montón de equipos luego he puesto el Goku Super Saiyan 3 porque también individualmente es muy buena carta está dentro de un montón de categorías su equipo es bastante bueno y encaja por ejemplo de compañero ideal con el Goku Super Saiyan 3 LLR ¿no? aunque tiene otros compañeros también muy buenos pero se le puede poner de compañero perfectamente los dos pueden compartir equipo así que es muy buena carta también como os he dicho lo recomiendo Goku Super Saiyan 4 aquí he tenido mi duda de si poner primero a Vegeta si poner primero a Goku ya que Vegeta es mucha mejor carta en general equilibrada porque defiende mejor y ataca un poco peor pero Goku tanto su equipo es mejor y sí que es verdad que está siendo sobrepasado por el otro pero su equipo monotipo el Super Saiyan 3 es de los mejores que hay actualmente en el juego como carta evidentemente no es nada mala es de los mejores pegadores del juego si se junta con la pareja adecuada que es el Goku Super Saiyan 3D GT de niño y a mí es una carta que siempre me ha gustado y creo que se merece estar por encima de Vegeta por eso porque su equipo es mejor porque es mucho más agresivo y para la hora de limpiar eventos os puede servir pero no quiere decir que Vegeta sea realmente peor o sea Vegeta está dentro de varias categorías más que Goku de hecho es un muy buen defensor en general Goku no lo es tanto y además de eso también pega bastante fuerte lo único como os digo que su equipo no es que sea muy bueno pero puede estar dentro de varias categorías así que también estos como os digo están bastante guay y bueno Cooler lo podría haber puesto más arriba pero sinceramente creo que tiene duros competidores en el otro lado es el mejor de los villanos sin ningún tipo de duda junto con Buu o sea los dos tienen que estar ahí bastante discutidos es que ordenar del 1 al 10 es como muy injusto en mi opinión pero no puedo hacerlo de otro modo yo creo así que bueno yo es el que me voy a comprar aunque sea el sexto es el que me falta junto con el señor que está en el último lugar así que nada chavales pues eso y luego tenemos por aquí al Kid Buu ¿vale? el Kid Buu que ya os he dicho que funciona muy bien pero también el problema del Ki y que los equipos que encaja pues va bien pero hay que tener siempre algo que de Ki algún su por algo del estilo porque el solo suelto no es que sea muy independiente llamémoslo así luego tenemos por aquí a Janemba que le he puesto por encima de Broly porque realmente como carta es mucho mejor es mucho más equilibrada no entra tanto dentro de tantos equipos pero como es el líder para ser más efectivo con Broly LR y con el otro Broly para torneos pues creo que gana puestos y además de eso pues es muy poco valorada y creo que merece estar más arriba pero es que ya os digo los que tiene por delante son mucho mejores que él en mi opinión luego tenemos al Broly que como os digo no me parece malo pero claro el problema que tiene es ese ¿no? el tema de la defensa te pegan muy fuerte cuando te pegan a este Broly es muy buen Nuker pero es un señor que tiene que pegar muy fuerte para funcionar y su equipo está un poco cogido con pinzas así que bueno y por último Super 17 explica los motivos ¿no? no es mala carta pero no tiene ninguna categoría su equipo es el peor de todos los monotipos que hay y en general no encaja prácticamente en casi ningún equipo en uno de villanos encajaría perfectamente y en una futura categoría de androides así que por aquí dejamos el vídeo vídeo largo vídeo completo pero creo que os habré aclarado todas vuestras dudas creo que ha sido un vídeo muy interesante y no me voy a enrollar mucho más lo de siempre elegir la que a vosotros convenga yo solo he hecho esto de orientación no tiene por qué ser vuestra opinión igual que la mía yo he puesto esos puestos bajo mi criterio pero esto como os he dicho puede cambiar respecto a vuestra necesidad de equipos siempre elegir lo que mejor os convenga a vosotros por vuestro equipo nada más si os me ha gustado dejar vuestro me gusta favoritos suscribirse para más gente adiós ¡Gracias!